Toma dos miyukis, pasa la aguja por el hilo de las cuentas inferiores y regresa por la cuenta de la derecha. Necesitamos miyuki 11-0. Aguja. Hilo nylon. Comencemos. Toma un miyuki y pasa la aguja dos veces. Toma siete cuentas. Pasa la aguja por la segunda cuenta de abajo hacia arriba. Pasa la aguja por la siguiente cuenta de abajo hacia arriba. Pasa la aguja por la cuenta siguiente de abajo hacia arriba. Y así continúas hasta terminar la fila. En la siguiente fila comenzamos con un aumento. Toma dos miyuki, pasa la aguja por el hilo de las cuentas inferiores y regresa por la cuenta de la derecha. Toma un miyuki. Pasa la aguja por el hilo de las cuentas inferiores y regresa por la cuenta que agregaste. Así continúas hasta completar la fila. Toma un miami. Toma dos miami. Toma dos miami. Toma un Miyuki y pasa por el mismo hilo de la cuenta anterior. Y regresa por la cuenta que agregaste. En la fila 3 comienzas con un aumento. Toma dos Miyuki, pasa el hilo por las cuentas inferiores y regresa por la cuenta de la izquierda. Continúa agregando dos cuentas más. En la fila 4 comienza con disminución. Solo toma un Miyuki y regresa por la cuenta que agregaste. Termina la fila con un aumento. Pasa la aguja por el mismo hilo de la cuenta anterior y regresa por la cuenta que agregaste. En la fila 5 empezamos con disminución y completamos con dos cuentas más. Pasa la aguja por dentro de las cuentas. En la fila 6 agregas tres cuentas con un aumento al final. Música 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 En la fila 8 se empieza con una disminución. Música 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 Dos cuentas más agregamos y acabamos este lado de la mariposita. Música 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 Pasa la aguja por dentro de las cuentas. Música Música Comenzamos con un aumento con el otro lado de la mariposa. Música Lo llamaremos fila A. Música 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 Y terminamos con un aumento. En la fila B comenzamos con aumento. ¡Suscríbete al canal! Y terminamos con aumento. En la fila C empezamos con disminución. Pase el hilo por dentro de las cuentas. Y agregamos tres cuentas más con la puntada ladrillo. ¡Suscríbete al canal! Pasa el hilo hasta el centro de la mariposita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!